Todo el sureste vuelve a temblar, porque tú lo pediste, este próximo viernes 30 de diciembre, en Tenabo Campeche, la voz que ha evolucionado, la música tropical. En la chica de amarillo se mueve, Paleto, la voz de la cumbia. ¿Qué tal amigos? Los saluda Juan Carlos Tapia, el Paleto, la voz de la cumbia. Profesores, tenemos una cita este 30 de diciembre en Tenabo Campeche, será un baile inolvidable, estaremos tocando todos los éxitos que tú ya conoces. Tenemos una cita este 30 de diciembre en Tenabo Campeche, Paleto, la voz de la cumbia, invita. Paleto, la voz de la cumbia, se presenta para ti, cerrando con broche de oro el 2022. Además, desde Cijocha, Campeche, Tropicana Show. Tropicana Show. Venta de boletos en las oficinas Turiscan y a los teléfonos 981-131-2036 y al 981-125-4419. Paleto, la voz de la cumbia, magno concierto que no te puedes perder. ¡Vamos todos a bailar!